muy buenas tardes gente de argentinos argentinos play la previa de argentinos y san lorenzo por la cuarta fecha de esta copa de la liga profesional 2022 en un rato nada más desde las 21 a 30 vamos a estar recibiendo en el diego armando maradona ni más ni menos que al club atlético san lorenzo de almagro equipo que dirige pedro troglio el equipo de milito va a buscar sin lugar a dudas volver rápidamente a una nueva victoria en este caso tras el traspié justamente de la fecha pasada ante racing vamos a meternos rápidamente en el historial entre argentinos y san lorenzo este hoy no me acompaña quiero decir el señor javier rey miser así que me va a tener a mí en continuado obviamente recuerden suscribirse al canal el historial total cuenta entre amateurismo y profesionalismo es de 142 partidos argentinos ganó 36 si san lorenzo ganó 69 y 37 son los empates 164 goles para el dicho 239 para el club san lorenzo de almagro como local condición en la cual nos va a enfrentar dentro de un rato no más argentinos fue 67 veces local ante san lorenzo 17 ganó argentino convirtiendo 79 goles 32 ganó el equipo de boedo y 18 empates 109 son los goles que marcó san lorenzo de almagro un historial que a priori es absolutamente desfavorable claramente cuando hablamos del partido con san lorenzo nos acordamos bueno cuando los argentinos lo envió la bebé el partido del 2010 hay hechos bastante importantes y por copas nacionales que es justamente lo que hoy nos está tocando vivir 11 son los partidos diputados argentinos ganó cuatro san lorenzo ganó cuatro y fueron tres los empates podemos destacar en lo que son copas nacionales que la copa de la superliga la edición en este caso del 2019 argentinos lo eliminó con una victoria 1 a 0 en la cancha argentinos primer gol profesional de miguel torren y en este caso el empate luego engancha de san lorenzo como para buscar un antecedente en lo cercano vamos a ir a la lista de concentrados claramente que dispuso gabriel milito para obviamente este partido mientras obviamente me ayuda la placa bueno miguel acosta va a ser uno de los arqueros junto a federico lancilota hay algunas algunos cambios algunas sorpresas va a estar que obviamente kevin mccallister pablo minizale miguel torren luciano gómez en la defensa está bueno la inclusión de sánchez este jugador que ha venido desde independiente revelada de mendoza en vítolo bueno obviamente está florentín ábalos en la delantera marco duchés a regalarza coronel verón javier cabrera fauto vera yo lo voy diciendo en otro orden al que está la placa porque al al tenerlo diseminado de otra manera pero bueno son 23 bueno decía vera villalba el david salazar franco mollano enzo kalinki como decía el ancillota uno de los arqueros carabajal reniero y tiago nuz en este caso los jugadores que ha dispuesto ni más ni menos que gabriel milito para dentro de un rato enfrentar a salenso lo que respecta claramente a la lista de concentrados si recordemos que luciano sánchez que vino desde independiente arribada de mendoza va a ser en este caso bueno es la primera situación desde su llegada si sale de la lista cristian javier gonzález que bueno no no ha estado digamos en esta situación si pasando de página y vamos con muchísimo ritmo tenemos ni más ni menos que a un árbitro que ha mejorado el historial un poquito pero que no deja de ser bastante polémico puntualmente por lo menos con los números o los ratios que tenemos con él el historial total con patricio lustó que es quien nos va a dirigir desde 21 partidos tan sólo tres victorias nueve empates y nueve derrotas 16 los goles a favor y 31 en contras un penal a favor para argentinos y cuatro en contras seis expulsados de argentino y cinco para el rival la última vez que nos dirigió justamente no fue en contra fue contra un grande no fue digamos el mejor de recuerdos en la copa perdón no en la copa en la liga profesional pasada fecha 18 contra river en el monumental argentinos cayó 3 a 0 posiblemente uno de los partidos más flojos de argentinos en lo que fue el semestre pasado y si vamos a pensar un partido como local dirigir o el último partido como local que nos dirigió lustó hablamos del partido con gode cruz de mendoza de la copa de la liga profesional justamente 20 21 victoria 2 a 0 con goles de ábalos y elías gómez en este caso bueno un árbitro que no nos favorece demasiado en lo que respecta al historial pero bueno esperemos que hoy argentinos pueda sumar de a tres sí por último para para cambiar hoy no estamos para hacer el juego pero vamos a hablar de jugadores con las dos camisetas yo voy a armar un equipo yo sé que el doctor rey pizzer normalmente va más para atrás en el tiempo utiliza algunos jugadores más más antiguos yo por mi lado voy a utilizar algunos más actuales sí obviamente en el arco va a estar torrico ex argentinos podemos también poner por ejemplo a pablo migliore a ruben causillas de la década del 90 como número 4 se me ocurrió a fernando el bocha batista gonzalo prosperi como 2 podemos poner a matías caruso y como 6 a gentiletti campeón con ambas instituciones como número 3 bueno ahí se empezó a complicar tal vez un poquito más pero por qué no pensar en alguien que jugó como número 3 en argentinos que jugó como centralista en italia que es juan palomino sí después en el medio tenemos para todos los gustos digamos podría ser también digo placente porque no que en este caso de lateral izquierdo en el medio yo por derecha puse al burrito diego rivero el doble 5 pensaba poner al edema pero me voy a quedar con ortigoso y marciar digamos que ha andado muy bien en ambas instituciones hoy también en argentinos está en sokalinsky es ex a lorenzo en este caso por izquierda digamos para hacer una especie no sé no sé si de 4 4 4 2 o o de creativo pongo a mario el panza videla claramente que lo podríamos unir por ejemplo a leo rodríguez para hacer una especie de enganche y por qué no walter perazo no será el 9 de área también está el pueblo puntero bueno hay muchísimos ahí armamos una especie de 11 también con las dos camisetas ortega sánchez bueno la verdad que muchísimos jugadores diablo monserrat cardinal el alca del 90 juan josé para aquello que 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 lo recuerdan bueno muchísimos jugadores son los que han vestido ambas camisetas y si uno le quiere decir bueno un técnico que ha dirigido en este caso ambas instituciones claramente podemos hablar de roberto zaporiti que bueno ha dirigido argentinos ya lo saben la década 80 del 90 y a san lorenzo lo ha dirigido en el año 1990 si para terminar me queda hablar un poquito de actual técnico de san lorenzo el señor pedro troglio que fue técnico de nuestra institución voy a recordar un poco los números de troglio en argentinos fueron 55 los partidos que dirigió con 15 victorias 22 empates y 18 derrotas sobresale que fue claramente el técnico en este caso de la anterior copa libertadores la 2011 y consiguió un cuarto puesto por el clausura 2011 lo cual le valió después a la postre la clasificación a la copa sudamericana junto con la apertura 2010 claramente de la edición 2011 si pedro troglio le cuento a la gente cómo le fue con argentinos contra argentinos si lo ha enfrentado bueno en varias oportunidades en este caso en 11 ni más ni menos lo ha enfrentado puntualmente siempre como técnico de gimnasia o bien en la temporada 2007 2008 como técnico independiente voy a recordar la última visita de troglio en este caso al diego armando maradona fue por el torneo final 2014 y como técnico de gimnasia ganó 2 a 0 con goles de maximeza y pereira un argentino que a la postre lo vería el descenso en esa temporada así pero podemos comentar que argentinos de los 11 partidos contra troglio y acá viene un dato bastante malo nunca le ha ganado así que las rachas están para romperse nunca le hemos ganado un equipo de pedro troglio si ha conseguido obviamente empates en este caso que tampoco son muchos que digamos son nada más y nada menos que dos y el resto bueno son nueve derrotas en el historial contra pedro troglio como técnico rival ha sido una previa distinta estuve solo ya para la semana argentinos y el post lo vamos a tener al señor javier roemíser para desmenuzar lo que ojalá sea la victoria de argentinos y en un rato nada más nos encontramos pronto muchas gracias por seguirnos chau no 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 ¡Gracias!